Ciudadana Secretaria, sirva de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sirva de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 16 de julio de 2024. Sesión ordinaria número 26, acta número 30. El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo a anuncio de Secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en esta anexa. Acto seguido, el Presidente solicitó del Subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 18 de junio de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el primer Vicepresidente pidió de la Secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el Ministro del Poder Popular de Petróleo, Ciudadano Pedro Rafael Tellechea Ruiz, mediante la cual remitió a la Asamblea Nacional la solicitud de prórroga de la empresa mixta Petro Independencia Sociedad Anónima por un periodo de 15 años desde el 2035 hasta el 2050. Tercero, comunicaciones suscritas por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante las cuales informó que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicita la autorización de la Asamblea Nacional para nombrar al Ciudadano Edith José Córdoba Córcega como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República Democrática Federal de Etiopía, concurrente en las repúblicas de Djibouti y de Sudán del Sur, y como Embajador Representante Permanente en la Unión Africana, y al Ciudadano Enrique Antonio Acuña Mendoza como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Indonesia. Cuarto, comunicación suscrita por el Presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, Diputado Jesús Faría, mediante la cual remitió el informe sobre el Proyecto de Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras. Para su segunda discusión, las diputadas y los diputados aprobaron por mayoría la urgencia reglamentaria del antes mencionado proyecto de ley para incorporarlo entre los asuntos del orden del día. Quinto, comunicación suscrita por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, mediante la cual informó que en sesión ordinaria de la Sala Plena de ese máximo tribunal, la Magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero, Vicepresidenta de la Sala Electoral, fue ratificada como coordinadora de la Comisión Especial para Atender la Agenda Legislativa en materia judicial. Luego de concluidos los asuntos en relación con la cuenta, el primer vicepresidente dio el derecho de palabra para puntos de información al diputado Mario Silva. Finalizada la intervención sobre los puntos de información, el primer vicepresidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Punto único, segunda discusión del Proyecto de Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras. El primer vicepresidente solicitó la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes y acápites para la consideración de las diputadas y de los diputados, quienes aprobaron por mayoría los primeros 26 artículos del mencionado proyecto de ley, rechazando la propuesta de modificación del artículo 11 en su numeral primero que presentó el bloque de la oposición y difiriendo la segunda discusión para una próxima sesión. Agotada la agenda del día, la segunda vicepresidenta levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. ¿Es todo, ciudadano presidente? En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acta leída por el subsecretario, si no se manifestaron con la salda de costumbre, queda aprobado. Ciudadana secretaria, sí no se dar lectura a la cuenta Fast Track, que tenemos que irnos a buscar los boticos. Comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. ¿Es todo, ciudadano presidente? En cuenta. ¿Siguiente? ¿Es todo de la cuenta, ciudadano presidente? Ciudadana secretaria, sí no se dar lectura a... Perdón. ¿Derecho de palabra? Intervenciones. Punto de información. Gracias, diputados y diputadas. Ciudadana secretaria, por favor, sí no se dar lectura a... ...a el proyecto de orden del día de hoy. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fomento de las exportaciones no petroleras de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo relacionado a la solicitud de modificación de los términos y condiciones establecidos en el numeral 2 del acuerdo de constitución de la empresa mixta Petroindependencia aprobado por la Asamblea Nacional y la solicitud de prórroga de la referida empresa de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 34, numeral 1 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Tercero, autorizar el nombramiento del ciudadano Edi José Córdoba Corcega como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía concurrente ante la República de Djibouti y la República de Sudán del Sur así como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana. De conformidad a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Cuarto, autorizar el nombramiento del ciudadano Enrique Antonio Acuña Mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Indonesia de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado sirven a manifestar o con la señal de costumbre queda aprobado el orden del día, ciudadana secretaria primer punto del orden del día Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fomento de las exportaciones no petroleras de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional Esto, ciudadano presidente Gracias, secretaria Antes de continuar con la discusión en segunda instancia de la ley de exportaciones no petroleras quiero agradecer la presencia, saludar y son nuestros invitados de honor el señor Alejandro Chavaroli, vicepresidente del Complejo Industrial Tiuna el señor Gustavo González Bellutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores la señora Florimar Ontiveros, presidenta de FEDE Industria Aragua el señor Luigi Pizella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria también están como invitados especiales de esta Asamblea Nacional el señor Ismael Espinoza, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Productos de Arcilla y Afines, bienvenido el señor Ramón Goyo, director de la Asociación Venezolana de Exportadores AVEX, bienvenido el señor Jaime Bracho, presidente del Grupo San Simón el señor Jerge Guadarrama, gerente de promoción de alimentos Nestlé de Venezuela el señor Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Productores de Camarón Azoproco Luis González, director de Cachea Humberto Hurtado, presidente de DF Químico Humberto Hurtado, director hay dos Humberto Hurtado, uno es el presidente y otro es el director debe ser la misma persona, ¿verdad? que tiene dos champas ah, ok, perdón, bienvenido bienvenido padres Humberto Hurtado e hijo Humberto Hurtado o sea, me imagino que el hijo es el director y el padre es el presidente ok, perfecto todo bien usted sabe que yo en mi otra vida fui psiquiatra y fui psiquiatra en alguna oportunidad de empresas familiares porque a veces pasaba que el sobrino ascendía antes que el tío y entonces se generaban verdaderas dinámicas de terapia de familia que había que atender no es el caso de DF Químico bienvenido el señor Álvaro Cozo, productos alimenticios Montano Antilia, presidente de productos cárnicos del Corral el señor Ronald Rubio, presidente de New Arrival el señor León Sopérez, presidente de WA Emporio Venezuela Gretzi Marín, presidenta multisectorial asociación de agentes de aduanas y de carga el señor Juvenal Arbeláez, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos Cavidea bienvenido el señor Guillermo Machado, presidente de Benalín bienvenido el señor Rafael Arevalo, director de Fedindustria Aragua y el señor Dixon Balbuena, presidente de motores Bari Compañía Anónima siéntanse como en su casa en esta la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela también nos acompaña el consultor jurídico de la vicepresidencia de la república el doctor Larry Daboer Ciudadana Secretaria, sírase por favor dar lectura a la ley en el punto en que quedó el día de ayer incluidos artículos, epígrafes, acápites quincuagésimo octavo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 5 quedando redactado en los siguientes términos acápite, capítulo 5 institucionalidad para el fomento de la exportación es todo presidente en consideración el acápite aprobado, siguiente quincuagésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 27 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe, comité de comercio exterior es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado, siguiente sexagésimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 27 quedando redactado en los siguientes términos artículo 27 corresponde al comité de comercio exterior ejercer la rectoría nacional de la política de fomento y promoción de las exportaciones de bienes y servicios no petroleros en correspondencia con el plan de la patria y demás planes de desarrollo de la nación es todo presidente en consideración el artículo 27 aprobado, siguiente sexagésimo primero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 28 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe ministerio con competencia en materia de comercio exterior es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado, siguiente sexagésimo segundo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 28 quedando redactado en los siguientes términos artículo 28 a los fines de esta ley corresponde al ministerio del poder popular con competencia en materia de comercio exterior uno implementar y garantizar el funcionamiento eficiente de la ventanilla única de comercio exterior dos diseñar e implementar el plan nacional de formación integral para las y los exportadores así como otras iniciativas dirigidas a consolidar una cultura exportadora en coordinación con los demás órganos y entes con competencia en la materia tres, impulsar las medidas necesarias para la simplificación y estandarización de todos los trámites necesarios o relacionados con la exportación de bienes y servicios no petroleros en coordinación con los demás órganos y entes con competencia en la materia cuatro, colocar a disposición de las y los exportadores la información necesaria para el desarrollo del proceso de exportación de los bienes y servicios no petroleros de conformidad con las normas internacionales aplicables cinco, realizar seguimiento y evaluación permanente de los flujos de exportaciones de bienes y servicios no petroleros del país seis, implementar mecanismos accesibles y de atención permanente para recibir y dar respuestas a las denuncias, quejas y reclamos interpuestos por las y los exportadores de bienes y servicios no petroleros siete, establecer las estrategias y políticas sectoriales, comerciales, tributarias y de otra naturaleza que estimulen el desarrollo de las exportaciones no petroleras ocho, adoptar las políticas necesarias para facilitar el acceso al financiamiento a las y los exportadores de bienes y servicios no petroleros por parte de las instituciones del sector bancario nacional nueve, proponer e implementar estrategias para el establecimiento de acuerdos y tratados internacionales en materia económica, comercial y productiva a los fines de incrementar las exportaciones de bienes y servicios no petroleros en coordinación con los demás órganos y entes competentes diez, dictar las regulaciones necesarias para implementar las disposiciones de esta ley dentro del ámbito de su competencia once, las demás competencias que le otorguen las leyes y el ordenamiento jurídico es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado, siguiente sexagésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 29 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe, unidad de estadística y análisis es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado, siguiente sexagésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 29 quedando redactado en los siguientes términos artículo 29 el ministerio del poder popular con competencia en materia de comercio exterior contará con una unidad estadística y análisis de las exportaciones no petroleras destinada al estudio, seguimiento y evaluación permanente de los flujos de exportaciones del país a los fines de contribuir con el diseño e implementación de la política pública en la materia los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal y municipal deberán suministrar de manera oportuna la información que les sea requerida por la unidad de estadística y análisis dentro del ámbito de su competencia es todo presidente en consideración el artículo aprobado, siguiente sexagésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 30 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe, agencia de promoción de exportaciones es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado, siguiente sexagésimo sexto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 30 quedando redactado en los siguientes términos artículo 30 el Ejecutivo Nacional creará una agencia de promoción de exportaciones adscrita al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio exterior la cual será la instancia competente para la promoción de las exportaciones y el impulso del posicionamiento hacia los mercados internacionales de los bienes y servicios no petroleros corresponde a la agencia de promoción de exportaciones uno, identificar, sistematizar y mantener actualizada la oferta exportable de bienes y servicios no petroleros del país dos, monitorear de modo continuo el posicionamiento de la oferta exportable del país en los mercados internacionales tres, realizar análisis comparativos de modo constante con respecto a las mejoras prácticas de promoción de las exportaciones y fortalecimiento del modelo de integración cuatro, desarrollar programas que permitan realizar estudios de mercado por país y por producto cinco, proponer las estrategias y plan de acción para la inserción internacional efectiva de la oferta exportable de bienes y servicios no petroleros del país seis, promover la realización y participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias nacionales e internacionales siete, generar programas de asistencia técnica a las y los exportadores ocho, ejecutar las acciones de promoción de la oferta exportable no petrolera en articulación con los responsables comerciales de las misiones diplomáticas de la República Bolivariana de Venezuela nueve, las demás inherentes a la promoción de las exportaciones no petroleras que no se encuentren atribuidas a otro órgano o ente de la administración pública nacional es todo ciudadano presidente en consideración el artículo queda aprobado, siguiente sexagésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe, fondo nacional para la exportación es todo presidente en consideración el epígrafe, aprobado sexagésimo octavo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos artículo 31 se crea el Fondo Nacional para la Exportación adscrito y administrado por la Agencia de Promoción de Exportaciones con el objeto de financiar las actividades relacionadas con la promoción de la exportación de bienes y servicios no petroleros los ingresos del Fondo Nacional para los Exportadores serán los siguientes uno, los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional dos, un aporte de hasta 0,5% del valor de las actividades de importación que señale la resolución emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas el aporte será pagado por los importadores respectivos al momento de liquidar el impuesto aduanero de importación tres, los bienes provenientes de las donaciones y demás liberalidades que reciba cuatro, los recursos que obtenga producto de sus operaciones y la ejecución de sus actividades es todo presidente en consideración aprobado, siguiente sexagésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 32 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe, Banco de Comercio Exterior es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado, siguiente sexagésimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 32 quedando redactado en los siguientes términos artículo 32 el Banco de Comercio Exterior será la institución financiera especializada para el financiamiento de la exportación de bienes y servicios no petroleros sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda en esta materia a las demás instituciones del sector bancario nacional las instituciones en materia de promoción de las exportaciones atribuidas al Banco de Comercio Exterior por el decreto de ley que rige su organización y funcionamiento serán asumidas por la agencia de promoción de las exportaciones a que hace referencia esta ley es todo presidente en consideración el artículo aprobado, siguiente sexagésimo primero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 33 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe Corporación Venezolana de Comercio Exterior es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado, siguiente sexagésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 33 quedando redactado en los siguientes términos artículo 33 las funciones en materia de descentralización, simplificación y facilitación de las exportaciones de las exportaciones de bienes y servicios no petroleros atribuidas a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior por el decreto de ley que rige su organización y funcionamiento serán asumidas por el Ministerio del Poder Popular con materia, con competencia en materia de comercio exterior es todo presidente en consideración el artículo aprobado, siguiente sexto agésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 34 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe Centro Nacional de Comercio Exterior es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado, siguiente sexto agésimo cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 34 quedando redactado en los siguientes términos artículo 34 se ordena la supresión y liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior creado de conformidad con el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior las funciones en materia de exportaciones atribuidas al Centro Nacional de Comercio Exterior por el decreto de ley que rige su organización y funcionamiento serán asumidas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio exterior la supresión y liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior será regulada por la presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela mediante decreto es todo ciudadano presidente en consideración el artículo 34 de la ley de fomento de las exportaciones no petroleras aprobado siguiente sexto agésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación la disposición transitoria primera la cual queda redactada en los siguientes términos disposición transitoria primera los órganos y entes del poder público con competencia en materia de exportaciones deberán incorporar dentro de la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior los mecanismos que permitan la obtención de los permisos requeridos para la exportación de bienes y servicios no petroleros dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley vencido dicho plazo ninguna autoridad podrá exigir como requisito para la exportación algún permiso que no pueda tramitarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior es todo presidente en consideración la disposición transitoria primera aprobado siguiente sexto agésimo sexto se sugiere incorporar una nueva disposición transitoria que pasa a ser la disposición transitoria segunda la cual queda redactada en los siguientes términos disposición transitoria segunda el aporte de hasta 0,5% del valor de las actividades de importación previsto en el artículo 31 de esta ley será exigible a partir de los 30 días siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la resolución emanada del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas a la que hace referencia dicho artículo es todo ciudadano presidente en consideración la disposición transitoria segunda aprobado siguiente sexto agésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación la disposición transitoria tercera la cual queda redactada en los siguientes términos disposición transitoria tercera la transferencia de competencias del Banco de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior a la que hace referencia esta ley será completada dentro de los 60 días siguientes a su entrada en vigencia es todo ciudadano presidente en consideración la disposición transitoria tercera queda aprobada siguiente sexto agésimo octavo se sugiere aprobar sin modificación la disposición derogatoria primera la cual queda redactada en los siguientes términos disposición derogatoria primera se deroga el título 4 del decreto con rango valor y fuerza de ley del Banco de Comercio Exterior así como las demás disposiciones de ese decreto relacionadas con la promoción de las exportaciones es todo ciudadano presidente en consideración la disposición derogatoria primera aprobada siguiente sexto agésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la disposición derogatoria segunda la cual queda redactada en los siguientes términos disposición derogatoria segunda quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley es todo ciudadano presidente en consideración la disposición derogatoria segunda aprobada siguiente sexto agésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la disposición final única la cual queda redactada en los siguientes términos disposición final única esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente yo estaba peleando con correo donde estábamos su secretario disposición final ok en consideración la disposición final aprobada diputado Oscar Rondero para informe final señor presidente colegas parlamentarios para nosotros es un honor presentar esta ley por el consenso político de la unanimidad de esta cámara pues así fue acordada en la comisión de finanzas de esta asamblea nacional esta ley es producto del diálogo con los sectores productivos con el sector industrial con el sector exportador esta ley viene a traer unos incentivos legales fiscales crediticios y unas reglas claras para los exportadores venezolanos el plan es potenciar las exportaciones no tradicionales el plan es fortalecer a la industria venezolana y que pueda competir en igualdad de condiciones con cualquiera de las industrias de los países vecinos y de la región somos un país totalmente competitivo y esta ley genera la certeza y la confianza jurídica que necesitan los exportadores para seguir adelante y para producir divisas no petroleras hemos retomado el camino de la producción petrolera en Venezuela pero estamos retomando también el camino de la producción de divisas por los mecanismos no petroleros esto es un espaldarazo a los privados que están invirtiendo en Venezuela es un espaldarazo a nuestros industriales que invierten y creen en Venezuela y por eso para nosotros es un honor acompañar con nuestro voto este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo Nacional que hemos consensuado con los sectores productivos con el sector industrial y con el sector exportador y que hoy aspiramos a sacar por unanimidad en esta Cámara es todo, señor Presidente Gracias, diputado Dejo en el derecho de palabra al diputado Nicolás Maduro Guerra para informe final Buenas tardes, señor Presidente colegas diputados y diputadas Saludos, pueblo de Venezuela Qué bendición el año 2020 Haber ganado esta Asamblea Nacional La Asamblea Nacional que ganó en el año 2015 Esa oposición de derecha fascista Lo que hizo fue tratar de incendiar el país Y nosotros en el 2020 cuando tomamos esta Asamblea Nacional Hoy en el 2024 el balance es extraordinario Hemos aprobado leyes que han permitido que Venezuela hoy esté en la senda del crecimiento a la que estamos destinados a estar Un país en crecimiento, un país potencia Un país ahora, en el nombre de Dios, exportador Un país que va a producir, que ya produce sus bienes Que ya produce sus alimentos, que ya produce sus servicios Y que ahora, gracias a esta herramienta poderosa Diseñada por el Ejecutivo Nacional Va a empezar a exportar Amor, cariño, productos Venezolanos Porque si es hecho en Venezuela Es mejor, como dice el Presidente Nicolás Maduro Nos ayuda a consolidar un desarrollo armónico sostenible Nos ayuda en la simplificación de trámites En 60 días, si usted quiere exportar Solo va a tener que ir a una ventanilla No va a tener que pasearse por ningún ministerio Ni por ninguna institución Porque gracias a esta ley que estamos aprobando hoy Usted va a poder exportar solamente en una oficina Todos los requisitos Y va a sacar su mercancía por los puertos Por los aeropuertos de Venezuela Vamos a establecer apoyo y capacitación Para la exportación Para ustedes, empresarios y empresarias Que producen, que están en el país Que creyeron en las más duras circunstancias Creyeron en Venezuela Y hoy estamos viendo los frutos de ese trabajo Gracias, empresarios Gracias, emprendedores Gracias, propiedad del Estado Propiedad venezolana Que tuvo la visión Y gracias, indudablemente Al presidente Nicolás Maduro Moro Que es el ideólogo principal De esta ley Que es parte De los planes De las leyes Para el próximo periodo presidencial 2025-2030 Que en el nombre de Dios Para garantizar la paz Para garantizar la estabilidad Para garantizar el crecimiento Por eso, como esta Asamblea Nacional Cuando la tomamos Hace cuatro años Por la fuerza del voto Por legitimidad popular Volverá a ganar Las fuerzas de la izquierda Las fuerzas del chavismo Y seguiremos transitando Con estas leyes Con el plan de gobierno Con la conducción clara Del presidente Nicolás Maduro A la senda del crecimiento A la senda del desarrollo Venezuela Tenemos ley de fomento A las exportaciones No petroleras Que viva Venezuela Que viva la Asamblea Nacional Que viva el pueblo Revolucionario Un abrazo Este año 2024 Aún cuando ya se encuentra En la mitad Casi exacta De transcurrir De este periodo De este Año Que había sido prometido Por el presidente Maduro Como un año Venturoso Como un año Para el despegue Como un año Para el reacomodo La reconstitución La recomposición De la trama social La trama económica La trama política La trama cultural De Venezuela Que había sido Duramente vapuleada Por las acciones Criminales Agresivas Ilegales Ilegítimas Mucho más dolorosa Para una economía Que una guerra De tipo convencional En una guerra De tipo convencional Se genera destrucción Pero en un bloqueo económico En una guerra económica Se procura Aniquilar Toda una nación Destruir toda una nación Destruir todo un pueblo Atacar A los más vulnerables Y cuando el presidente Maduro Ha dicho En varias oportunidades Que lo peor Ya pasó Se está Constatando En las calles De Caracas En las calles De Venezuela En el proceso Paulatino E incesante De recuperación Del ingreso Del estado De bienestar De la capacidad De consumo Pero de manera Muy importante En la construcción De un nuevo modelo Económico Y productivo Como no había tenido Venezuela Nunca En su historia Cuando nos atacaron Cuando nos bloquearon Cuando jugaron A la destrucción De nuestro principal Ingreso Con dolor Nos percatamos Que nuestra Principal fortaleza Era precisamente Nuestra principal Debilidad Que depender Casi de forma Exclusiva De El Ingreso Petrolero Nos ponía A merced De cualquier ataque A ese ingreso Que generara Las graves Consecuencias Que se Suscitaron En nuestra Nación Y Cuando el Presidente Maduro Diseña Un nuevo Plan Económico Que lanza En el Año 21 Algunos Presentaron Sus Aspavientos Sobre ese Plan Económico Pero No sé No sé si fue Platón El que lo dijo Pero todo el mundo Dice que fue Platón O Pitágoras Perdón Todo el mundo Dice que fue Pitágoras Pero al pobre Pitágoras Le atribuyen Lo que sea Que Dios Habla Por las Matemáticas En este En este caso Dios Está hablando De manera Harto Elocuente Tenemos La Inflación Más Baja En 39 Años Tenemos La Moneda Más Robusta De este Continente Surafricano Tenemos La Economía Que más Crece En este Continente Surafricano Y sobre todo Tenemos Un nivel De producción En rubros Distintos A la industria Petrolera Que nos Hace más Soberano Más independiente Y más sólido Un país Soberano Tiene que producir Los alimentos Que se come Los vestidos Que se pone La tecnología Que necesita Y hacia allá Vamos Ayer Cuando entrábamos Para iniciar La discusión De la ley Y veíamos Los productos De productores Venezolanos Que ahora Se exportan Por ejemplo Algo que me Pareció Muy Representativo Fue ver Que una marca De baterías Para carros Ahora se exporta ¿Se acuerdan Las largas colas En el año 19 Y en el año 20 Para adquirir Una batería En Venezuela En Venezuela Ahora exporta Baterías Para vehículos Y el corolario De esta ¿Cómo llamarla? De esta preparación Para el lanzamiento Porque estamos Ahorita En la cuenta Regresiva Para que el cohete Salga Disparado Hacia la potencia Que seguro Seremos El corolario O la contribución De esta asamblea Nacional A lo que es Un gran programa Un gran plan Económico Donde todos Estamos trabajando Y todos Estamos participando Y a nadie Se le pregunta Por cómo piensa Y a nadie Se le pregunta Por quién vota Solamente Todos estamos Empeñados En devolverle A Venezuela La tranquilidad La normalidad Y sobre todo El bienestar Que nos robaron Esos piratas Esos corsarios Que contribuyeron A la agresión Del bloqueo Y de las sanciones Esa es la única pregunta Que nos estamos haciendo Quiénes estamos En el mismo barco De la producción Nacional Y del nuevo Modelo económico A mí me llena De profundo orgullo Escuchar a un diputado Joven Como Nicolás Ernesto Y escuchar a un diputado De oposición Como Oscar Rondero La búsqueda De consensos En materia De algo Que Significa Un hito histórico ¿Cuándo De cuándo Acá Como decía Mi abuela Iba a ocurrir Que Venezuela Y su asamblea Nacional Iban a aprobar Una verdadera ley De exportaciones No petroleras Pero de verdad Porque es que Es una petición De empresarios Grandes Pequeños De emprendedores Que ya quieren arrancar A exportar Y hay un elemento Fundamental En esta ley Que protege Al exportador Y sobre todo Lo protege De la taquilla De la alcabala De la burocracia Es una ley Como dijo Nicolás Ernesto Que agiliza Todos los procesos De exportación Y quedará Como un hito Importante En nuestra historia Contemporánea Que la asamblea Nacional De la república Bolivariana De Venezuela Por una iniciativa Del presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros El miércoles 17 de julio Aprueba Una ley Para exportaciones No petroleras En consideración Las honorables diputadas Y los honorables diputados Que estén a favor De aprobar La segunda discusión Del proyecto De ley De fomento De las exportaciones No petroleras Sírvanse Manifestarlo Con la señal de costumbre Queda aprobado Por unanimidad En consecuencia Se declara Sancionada La ley De fomento De las exportaciones No petroleras Y se remite Al ejecutivo Nacional A los fines De su promulgación De acuerdo A lo que está establecido En el artículo 213 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Diputadas Gracias Diputados Gracias Por este momento De felicidad Que está viviendo La república Señores invitados Por favor Pasen a recoger Su ley Gracias Gracias. ¿La ANSEN, sea diputado? Sí, ¿verdad? Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo relacionado a la solicitud de modificación de los términos y condiciones establecidos en el numeral 2 del acuerdo de constitución de la empresa mixta Petroindependencia aprobado por la Asamblea Nacional y la solicitud de prórroga de la referida empresa. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 34, numeral 1 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Gracias, secretaria. Tiene el derecho de palabra el diputado Ángel Rodríguez. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, vicepresidenta América. Buenas tardes, parlamentarias y parlamentarios y periodistas que nos acompañan. Como es bien sabido, hay un proceso de renovación de las empresas mixtas constituidas por el presidente, como política energética por el presidente, el comandante Chávez en su momento. Hay un proceso de vencimiento y todo lo que tiene que ver con esas empresas mixtas, todo lo que tiene que ver con el hidrocarburo en el país, va a pasar y tiene que pasar obligatoriamente, porque así lo dice la constitución y las leyes referidas al sector energético nacional, tienen que discutirse en la Comisión de Energía y cualquier cambio que haya que hacerse en ese proceso, tiene que ser aprobada por la plenipotenciaria Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En este caso nos referimos a petroindependencia, en el marco de un proceso de agresión al país, de intentos de invasión, de bloqueo total de nuestra industria petrolera que estaba por el orden de los 3 millones de barriles y llegamos a 400 mil barriles diarios, hoy hay un proceso de recuperación sostenido. Y yo vuelvo a ratificar lo que he dicho en otras ocasiones, es bastante probable que con nuestros trabajadores, con nuestra industria petrolera PDVSA, con el esfuerzo de la gerencia del ministro, estamos en condiciones por el flujo de inversiones y de inversionistas que están llegando a la nación, de llegar este año a un millón doscientos mil barriles. Es bastante probable que eso suceda. Y eso, como lo dijo el diputado Nicolás Maduro, es producto de la visión, del esfuerzo y de las nuevas condiciones que el presidente Nicolás Maduro tuvo a bien observar, evaluar y definir una política al respecto. Entonces, hoy nos toca a nosotros ampliar el tiempo de duración de esta empresa mixta petroindependencia. Allí hay un decreto, presidenta, vicepresidenta, perdón, que aparece en Gaceta del 15 de abril del 2010. Hay que tener en cuenta que todo este proceso que estamos tratando de lograr en el país tiene una sola dirección. Garantizar que la agresión imperial no nos obstaculice el desarrollo de la industria petrolera y el crecimiento de la producción. Ese objetivo no es un objetivo táctico, es un objetivo estratégico en este momento porque este país sigue bloqueado y sigue perturbándose el desarrollo de nuestra industria petrolera desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de las inversiones. Y todo lo que vamos a hacer hoy tiene como objetivo primordial garantizar los derechos sociales de la población venezolana, que con el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional esa circunstancia no se ha podido profundizar como era el objetivo de lograr por parte de esa política de agresión imperial una implosión en la República Bolivariana de Venezuela y así ellos poder incidir más en el territorio nacional en cuanto a sus políticas de apropiación de los recursos del pueblo venezolano. Nosotros tenemos que seguir garantizando los derechos sociales de la población venezolana de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestros niños y todo lo que se está haciendo en este momento tiene que ver con ese objetivo social consagrado en la constitución y consagrado en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que reformar un decreto vicepresidenta América que se emitió el 15 de abril del 2010 y aparece en Gaceta Oficial porque las condiciones han variado no era la misma industria y las mismas condiciones geopolíticas, económicas y energéticas a nivel del mundo que la que se están presentando hoy. Por ejemplo, para ello le exigimos al socio privado que iba a estar en esa empresa que había que construir un mejorador de crudo. Hoy esas condiciones han variado. Construir un mejorador implicaría una inversión de 5 mil millones de dólares y eso nos ha perturbado y nos perturba la negociación. Además de que vamos a reformar ese aspecto del artículo vamos a reformar, lo vamos a reformar en dos partes. Una que tiene que ver porque ya no es posible no necesitamos o no se necesita el hecho de constituir mejoradores porque ya tenemos esa era una condición preestablecida pero también había otra que para la extensión del tiempo de explotación del crudo se exoneraba a la empresa mixta y a sus accionistas de pagar la obligación de no pagar ninguna obligación o bono por esta extensión de tiempo a la República. Eso hoy no está presente en la reforma que vamos a hacer de ese artículo. ¿No? O sea, yo, si no cambio ese artículo no podía pagar, estaba exonerado de pagar esos 15 años de exoneración. Hoy lo tienen que pagar en el cambio que vamos a hacer en el articulado respectivo. Entonces, el artículo, el decreto, su reforma va a quedar de la siguiente manera. Vamos a leer parte del que está vigente para que tengamos pleno conocimiento de lo que vamos a hacer. La empresa mixta, este es el artículo 2 de este decreto de constitución de la empresa Petroindependencia. La empresa mixta podrá desarrollar las actividades comerciales durante un periodo de 25 años contados a partir de la fecha de publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del decreto que le transfiera el derecho a ejercer actividades primarias en el área delimitada en el entendido de que conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos los accionistas de la empresa mixta solicitarán por intermedio de la empresa mixta una prórroga de 15 años la cual se otorgará por el Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo siempre y cuando se haya construido el mejorador y puesto en operación y se encontrase oferando conforme a lo previsto en el plan de desarrollo de la empresa mixta la empresa mixta haya alcanzado una producción en caliente resultante de su programación acumulada de los 40 millones de barriles de petróleo de crudo procesado el otorgamiento de la prórroga solicitada no generará a la empresa mixta ni a sus accionistas obligación para pagar alguna bono u otro concepto eso en el nuevo en la reforma estamos proponiendo que quede de la siguiente manera Petroindependencia Sociedad Anónima podrá desarrollar las actividades primarias correspondientes en la fase 2 durante el periodo de 11 años restantes de los 25 años que inicialmente le concedieron para desarrollar sus actividades primarias de hidrocarburos contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en el entendido que conforme a lo previsto en el artículo en el en el numeral 1 del artículo 34 de la ley orgánica de hidrocarburos y en el acuerdo de la Asamblea Nacional los accionistas de Petroindependencia solicitarán una prórroga de 15 años la cual se evaluará por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo quien emitirá el correspondiente informe favorable que será sometido ante la Comisión Permanente de Energía y Petróleo para la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para su respectiva aprobación siempre que Petroindependencia se haya alcanzado una producción en caliente resultante del programa de recuperación secundaria acumulada de 40 millones de barriles de petróleo de crudo pesado o extra pesado esa es la reforma que estamos proponiendo que le permite a los accionistas no estar exonerados de la bonificación que tienen que pagarle a la República por explotación del crudo en el territorio venezolano pero además las condiciones que establece la ley orgánica de hidrocarburos aquí el Estado continúa con su 60% y el privado con el 40% en esa asociación hay cuatro empresas que se distribuyen ese 40% y hay que informarle al país ahí está CBP con el 60% que es la rectora de esos nuevos negocios y de las empresas mixtas está Chevron Carabobo Holding está Japan Carabobo LTD y está Suelo Petrol Internacional allá hay una sociedad de factores privados como el Estado venezolano que garantiza el desarrollo de la inversión y todo lo que tiene que ver con resguardar los derechos de la nación venezolana en ese proceso de negociación entonces Presidenta tenemos que levantar la quitarle el ¿cómo que se llama? levantarle la sanción a este artículo 2 del decreto y aprobar su reforma como queda establecida ¿no? ese es el primer paso para poder ampliar el tiempo de la empresa mixta porque esto obliga a unas condiciones que no permite eso en estos momentos y en la derogación del 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 artículo 2 del decreto establece unas condiciones que no se están cumpliendo y que no se van a poder cumplir y en consecuencia este artículo su reforma viabiliza ese proceso entonces procedemos a levantarle la sanción y aprobar el decreto como se propone desde la comisión de energía y petróleo muchas gracias muchas gracias a usted diputado tiene el derecho de palabra la diputada carliana arriache buenas tardes colegas parlamentarios gracias vicepresidenta bueno poco que añadir luego de la extensa y valiosa participación de nuestro presidente de la comisión de energía y petróleo bueno fue un debate bastante técnico cargado de densidad técnica sobre la extensión de esta prórroga hoy actualmente nosotros estamos trabajando sobre una base ahí en petroindependencia de 17 mil 800 barriles por día se estima para el año 2025 estimamos nosotros poder aumentar esta producción a 110 mil barriles por día también para el año 2027 hay una aproximación una estimación de cerca a los 200 mil barriles de petróleo esta reforma esta modificación le va a permitir seguir desarrollando toda la actividad y la industria petrolera hay una arista importante acá y es que hay un incumplimiento del plan de negocio para el año 2023 bueno se cumple un 2,91% y esto es resultado de diversos factores factores endógenos factores exógenos que van desde la adaptabilidad del clima hasta las sanciones impuestas contra Venezuela nosotros como oposición democrática vamos a votar y a acompañar positivamente esta solicitud no sin antes resaltar que vamos a estar pendientes y haciendo siendo garantes del control y vigilancia de los recursos de todos los venezolanos y todas las venezolanas muchísimas gracias gracias querida diputada se va a cerrar el debate se cierra en consideración los honorables diputados y diputadas de esta asamblea nacional que estén a favor de aprobar la solicitud de modificación en los términos y condiciones establecidos en el numeral 2 del acuerdo de constitución de la empresa mixta petroindependencia sociedad anónima aprobado por la asamblea nacional y la solicitud de prórroga referida a la empresa de acuerdo a lo consagrado en el artículo 8087 numeral 9 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 34 numeral 1 de la ley orgánica de hidrocarburos sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre se declara aprobada por unanimidad la solicitud de modificación y la prórroga de la empresa mixta petroindependencia sociedad anónima por el periodo de 15 años ciudadana secretaria sírvase a realizar los trámites administrativos correspondientes siguiente punto del orden del día autorizar el nombramiento del ciudadano Edi José Córdoba Corcega como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la república democrática federal de Etiopía concurrente ante la república Djibouti y la república de Sudán del Sur así como embajador representante permanente de la república bolivariana de Venezuela ante la unión africana de conformidad a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo ciudadana vicepresidenta gracias querida secretaria para este punto del orden del día tiene el derecho de palabra la diputada Miss Lady Mengual gracias diputado había un error aquí en la pauta para este punto del orden del día para la aprobación de el nombramiento del ciudadano Edi José Córdoba Corcega tiene el derecho de palabra el diputado Antonio Sivira bueno buenas tardes ciudadana presidenta miembro de esta distinguida y honorable cámara hemos solicitado este derecho de palabra en nombre de nuestra comisión de política exterior para someter a consideración el nombramiento del ciudadano Edi Córdoba como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la república democrática federal de Etiopía concurrente ante la república de Yubitik y la república de Sudán del sur así como embajador representante permanente de la república bolivariana de Venezuela ante la unión africana el profesor Edi Córdoba goza de una alta experiencia académica formativa doctor en ciencias de la educación pero que además tiene una trayectoria en el campo internacional que recientemente asumió la embajada de Senegal es para nosotros muy importante este nombramiento ya que la república de Etiopía forma parte de los BRIC y además es parte del legado fundamental del comandante Chávez en cuanto a la relación sur-sur hablar de la unión africana es hablar de 55 países que integran este rico continente que en el año 2013 en la cumbre de América del Sur y África el comandante Chávez nos decía lo siguiente y con esto concluyo solo nuestros continentes refiriéndose a África y América del Sur tienen los recursos naturales necesarios la historia necesaria la capacidad política necesaria para sacar a la humanidad del caos y el atraso que lo ha sometido el capitalismo por eso que vivan los pueblos del Sur que viva África y que viva Venezuela nosotros venceremos es todo ciudadana presidenta colegas parlamentarios muchas gracias querido diputado se va a cerrar el debate se cierra los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento del ciudadano Edi José Córdoba Córcega como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía concurrente ante la República de Djibouti y la República de Sudán del Sur así como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por favor secretaria sírvase a remitir a la Gaceta oficial a los fines de su publicación y notifique al Ministerio del Poder Popular para las relaciones exteriores siguiente punto del orden del día secretaria autorizar el nombramiento del ciudadano Enrique Antonio Acuña Mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Indonesia de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadana vicepresidenta Gracias secretaria para este punto tiene el derecho de palabra ahora sí la diputada Miss Lady Mengual Buenas tardes saludar a nuestra segunda vicepresidenta América Pérez a nuestros honorables colegas parlamentarios especialmente a nuestro pueblo que nos sintoniza por los medios de comunicación en mi condición de integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior y Soberanía presentamos el informe de esta comisión para que sea designado el ciudadano Enrique Antonio Acuña Gómez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Indonesia de Indonesia nuestro embajador es magíster en relaciones internacionales maestrante en historia de Venezuela republicana y licenciado en historia egresado de nuestra UCB es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores ante el despacho de nuestro ministro sus ensayos ponencia y investigaciones están enmarcadas en los procesos organizativos impulsados por nuestro presidente Chávez para el fomento y consolidación de la integración y soberanía de los países especialmente países del ALBA resaltamos del plan del trabajo de nuestro embajador número uno el acuerdo en materia de educación donde se involucra instituciones como Fundayacucho e INSES en segunda instancia la cooperación en materia de hidrocarburos para la comercialización del crudo venezolano a Indonesia terceramente cooperación de servicio aéreo y por último cuarto y más importante la cooperación parlamentaria mediante el grupo parlamentario de amistad Venezuela Indonesia todo en el marco del plan de la patria impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripular sin dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos solicitamos se vote satisfactoriamente este vicepresidenta es todo gracias querida diputada se va a cerrar el debate se cierra en consideración los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para el nombramiento del ciudadano Enrique Antonio Acuña Mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Indonesia sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela por favor secretaria sírvase a remitir a gaceta oficial a los fines de su publicación y notifique al ministerio del poder popular para las relaciones exteriores siguiente punto del orden del día secretaria agotada la agenda ciudadana vicepresidenta agotada la materia legislativa se levanta la sesión y serán convocados oportunamente a través de la secretaría feliz fin de semana para todos y para todas gracias Gracias. Gracias.